Hola amigos, pensé que había subido un vídeo y explicado un poco, que ahí me preguntaban qué pasaba que desde mayo que no subía ningún vídeo de ninguna carrera. En mayo corrí la última carrera como el veintipico y después del veinticinco me operé de la rodilla. Salió mal, algo se metió una bacteria, así que como el 8 de junio me volvieron a operar, esta vez de urgencia. Estuve como siete días internado, como treinta días sin salir de mi casa y recién hace un mes más o menos, un mes y medio, me subí de nuevo a la bici. Así que, bueno, nada, estoy con una recuperación súper lenta, voy como treinta sesiones de kinesiología y todavía no puedo ni pararme en los pedales y estoy haciendo mucha fuerza con la pierna izquierda porque la que me operaron es la derecha. Así que, nada, estoy preparando siete lagos para ir a dar la vuelta con amigos y ver cuando pueda empezar a hacer fuerza parejo y pararme en los pedales, tratar de volver a correr. Ese es el motivo, digamos, una operación de rodilla que salió mal, se infectó, por suerte no pasó mayor, podría haberse metido o en el hueso o en un órgano, estuve seis semanas con unos antibióticos bastante fuertes. Pero bueno, ahora todo eso, todo bien, estoy saliendo tres, cuatro veces por semana con pelotón, pero bueno, hay cosas que para una carrera no puedo hacer, ¿no? Si no me puedo parar o no puedo hacer fuerza parejo en cualquier curva, pierdo todos. Así que, por eso es que todavía no me estoy guardando, porque no podría hacer fuerza y no puedo todavía pararme en los pedales o hacer cosas que son necesarias en una carrera. Chau. 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 Chau.